La transformación digital de la abogacía Queremos comentar contigo el libro Legal Tech, la transformación digital de la abogacía, editado por Wolters Kluber y que se lanzó este pasado junio. Está coordinado por Moisés Barrio. Moisés es experto en derecho tecnológico, en robótica, y además creo que ha escrito alrededor de nueve libros sobre esas mismas materias e imparte clases en diferentes instituciones universitarias. Moisés ha logrado reunir un elenco de no sé si 35 o 40 autores para todos esos capítulos. Realmente expertos notables, muy buenos, pero claro, en este tipo de libros corales siempre hay ausencias, no lo vamos a negar. También lo que tienen los libros corales, aunque abarca magníficamente todo el espectro Legal Tech de España y de otros territorios internacionales, no llega a profundizar como nos podría gustar. No obstante, lanzamos una sugerencia a Wolters Kluber, porque este libro no puede ser el germen de una colección, magnífica colección, que aborde más exhaustivamente cada uno de esos temas. Por otro lado, es un libro muy legible, precisamente por esa estructura en capítulos, además con una tipografía realmente muy amable. Hemos dividido nosotros este libro en una serie de áreas temáticas, para hacerte un poquito más fácil su contenido. Empezamos por esas partes que abundan en aspectos generales de la Legal Tech. Básicamente son el prólogo, el capítulo primero, obra de Moisés, y un epílogo muy interesante de Tesis para el futuro de Marcus Hartung. Marcus fue hasta hace poco director de la prestigiosa Bucerius Low School de Hamburgo. Vamos a sacerar una serie de ideas clave que nos han parecido interesantes y que te puede ayudar a entender mejor el libro y animarte a invertir en él. Destacamos de Moisés dos ideas fuerza que nos han gustado. Todo lo que sea automatizable en las tareas de los despachos se va a automatizar, pero no lo veas como una amenaza, sino como una oportunidad para dedicarte no a esas tareas tediosas, repetitivas, sino a tareas de alto valor añadido para ti y para tu cliente. La otra idea viene vinculada a la formación, a las competencias. Por ejemplo, un abogado, fíjate, sea de la especialidad que sea, trabaje en un despacho más grande o más pequeño, tiene que empezar a comprender lo que es el lenguaje de programación, entre otras cosas para poder interactuar con los tecnólogos cada vez más presentes en el sector legal. Si sabe programar, perfecto, quiero decir, pero no creo que sepa, personalmente no creo que sepa programar más que otros profesionales que dediquen solo a programar. Las competencias digitales en general también son muy importantes. Y hablamos ahora del epílogo, el epílogo de Marcus Hartung que hemos mencionado antes. Dos ideas muy potentes identificamos. Por un lado, una pregunta. ¿Es la experiencia de usuario más importante que la calidad? Eso va referido tanto al software, a la tecnología, pero también como a la prestación de servicios legales. No te pierdas su reflexión. Por otro lado, Marcus indica que tu competencia como abogado es un abogado que lo haga mejor o similar. Nunca debe ser una legal tech. También estamos de acuerdo con eso. Si tu competencia como abogado es, por decir algo, una legal tech como reclamador o una plataforma de contratos tipo Big & Legal, entonces tienes un serio problema. Una de las partes, uno de los contenidos realmente más logrados es cómo afecta al sector legal la tecnología, inteligencia artificial, legal tech en general. Por ejemplo, nos quedamos, como hemos dicho antes, con el capítulo 4 sobre inteligencia artificial de Santiago Gómez. En Derecho Práctico somos muy, muy fan de Santiago. Ahí podrás ver, por ejemplo, de qué manera exacta y concreta no solo afecta, sino interviene la inteligencia artificial, aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural en los despachos. Efectivamente, me dirás, Santiago es tan uría, yo soy un abogado pequeño, pero de verdad, extrapola la autoridad a tu actividad porque te va a resultar muy, muy valioso. Nos quedamos con una frase que no es de Santiago, pero que Santiago la utiliza. Viene a decir, más o menos, abogado, no vas a desaparecer. Tienes que observar esos sistemas, esa tecnología, como un asistente virtual muy listo que te va a permitir, te va a ayudar a ser mejor abogado. Esa frase, que no es literal, es de Andrew Ruda, fundador de Ross Systems. Ross Systems que se postulaba, curiosamente, hace años como el abogado robot. Muy interesante. Pasamos luego al capítulo también muy recomendable de Paula Fuentes, vinculado a la empleabilidad en el sector legal. También dos ideas muy potentes. Por un lado, respecto a las competencias, es muy importante que un profesional en esta era digital, con la irrupción de nuevas profesiones, adquiera una serie de habilidades totalmente transversales. Y Paula advierte también de una brecha muy importante entre lo que están demandando actualmente, y cada vez más, empresas y firmas, con la cualificación real de los candidatos. Finalmente, en este bloque de contenidos, no te pierdes el capítulo de Carlos Fernández respecto a la tecnología de información jurídica. Hace un repaso muy interesante, desde que empezamos con los DVDs, CDs, etc., a Internet, os acordáis, por ejemplo, de los aporadores booleanos, .oi, .o, .no, hasta cómo es el impacto actual de la inteligencia artificial. Fijaos, otro bloque de contenidos, posiblemente para mí el más chulo, el que aporta más valor. Legaltech, vista de la perspectiva de los diversos operadores jurídicos, desde grandes firmas hasta registradores notarios. Destacamos, tenemos que seleccionar, por ejemplo, que las grandes firmas, las Big Four, por ejemplo, es un caldo, un campo de cultivo muy interesante para esta Legaltech. Tanto para implementar en sus despachos Legaltech como para desarrollar sus propias Legaltech. ¿Por qué? Obvio, su tamaño, su carácter multidisciplinar, transversal, internacional y su músculo financiero. Además, en las Big Four se añade el tema de su potente vinculación con la parte fiscal. Pero también es una oportunidad de negocio también para despachos pequeños y medianos. No tienes que olvidarlo. Ahora mismo hay plataformas para abogados independientes, para abogados especializados, tipo Lowu, tipo Unaes, que te pueden ayudar a ser más competitivo frente a otros despachos más potentes. Las evidencias digitales, firma electrónica, como Colorjuris, Signatured o software de gestión tipo UseApp, con tecnología Microsoft, en este caso, te pueden ayudar en el camino de esa transformación digital. Pero uno de los nichos más interesantes en este 2019, como hemos dicho ya en varias ocasiones, y lo refleja muy bien el libro, es el de los departamentos jurídicos de empresa. Ese capítulo es muy, muy sobresaliente. También somos muy fan de Gloria Sánchez, que lidera la transformación digital en Banco Santander. Este tipo de asesorías jurídicas ya están observando cómo las tareas van yendo hacia Data Analytics, hacia e-discovery, hacia automotación de contratos, etc. Eso es muy interesante, porque están pasando de ser departamentos reactivos en las empresas a ser órganos proactivos, con el objetivo de convertirse realmente en departamentos, en asesorías jurídicas estratégicas en las empresas. Finalmente, Legal Tech en la educación es fundamental. Volvemos otra vez al tema. Este capítulo, por ejemplo, aborda e identifica los diversos procesos formativos especializados en Legal Tech, tecnologías disruptivas, etc. Verás, por ejemplo, que menciona el máster del Instituto de Empresa, el máster Legal Tech, el máster Legal Tech de la Escuela de Negocios del CEU, muy interesante. Es el primero en español y presencial que empieza este otoño. También añadiríamos nosotros el máster que va a organizar la Universidad de Salamanca, muy notable online, en formato online, así como la mencionada Low School de Bucerius en Hamburgo. El bloque de Legal Tech por territorios también nos resulta muy estimulante. Por un lado, en el mundo anglosajón, Estados Unidos, Reino Unido. Por otro lado, trata el tema de México, que le tenemos mucho cariño. Hemos escrito mucho en Derecho Práctico sobre Legal Tech en México. Tenemos buenos amigos como Juan Carlos y Alejandro Luna, de Low Weight Group. El consultor Legal Tech Pepe Toriello. Por otro lado, la empresa Legal Tech Legal Lab, de Tien Liket. También está el magnífico chatbot, proyecto de chatbot, especializado en registro de marcas, de nuestro amigo Gerard García. Pero realmente el capítulo de Legal Tech en España que ha hecho María Jesús González Espejo es también muy recomendable. Destacamos básicamente, por ponernos un poquito más serios, más exigentes, que aunque María Jesús cree, igual que nosotros, que estamos en un estado efervescente realmente, en plena ebullición, aún así, hay una serie de obstáculos que no nos permiten desarrollar Legal Tech como nos gustaría. Por ejemplo, la dispersión en las competencias de justicia. Administración del Estado, comunidades autónomas, Consejo General de Poder Judicial. Luego, esas entidades de innovación pública a veces prestan poca atención al sector legal. Por otro lado, esa falta de coordinación entre instituciones, etc. También nos suscita mucho interés el bloque de capítulos dedicados a tecnologías disruptivas. Blockchain, Smart Legal Contracts y chatbot. Más allá de los beneficios que aporta Blockchain, que puede aportar Blockchain a los despachos, identificamos uno que nos gusta mucho. Es referente a la administración de justicia. Y nos recuerda una charla muy interesante que nos dio Iago Otero, un abogado gallego, que además también es programador. Y veía él también Blockchain como una herramienta muy interesante en la custodia judicial de evidencias. Eso es muy, muy, realmente muy interesante. Y aquí, precisamente, en este capítulo, no te pierdas el capítulo dedicado al chatbot. Diseña un poquito una serie de fases para elaborar un chatbot. Pero, ojo, ten en cuenta que lo escribe un ingeniero informático. Tenemos y tienes que acostumbrarte a entender cómo escriben, cómo piensan estos profesionales. Y, finalmente, los capítulos dedicados a metodología e innovación también resultan realmente muy, muy recomendables. Es porque yo creo que logran estos autores bajar al terreno de juego estos temas que a veces están un poquito en la nube, sin concretar. Jorge Morey realmente es capaz de decir cómo nos puede beneficiar la innovación. Y nos quedamos con una idea también. La innovación en el sector legal es muy, muy, muy lenta. Pero, una vez consigue adentrarse, consigue implementarse, realmente el seguimiento es masivo. Y, por otro lado, el capítulo dedicado al legal design thinking, que también has oído hablar, se trata de transformar los documentos jurídicos en documentos entendibles por tu cliente y útiles para tu cliente. El foco está en nuestros clientes. Tampoco te lo puedes perder. Bueno, con eso es todo. Creemos que Legal Tech, transformación digital de la logocía, es un libro referencial en español. Muy, muy, muy recomendable. Es una herramienta muy útil para ti, para adaptarte a este sector, a este mercado de servicios legales tan competitivo, inmerso, inmerso en una era digital llena de complejidades e incertidumbres. La, 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 la